Que no hay en el mundo cosita Que yo pueda a querer tanto Que no, que no hay en el mundo cosita Que se compa, haré contigo Que por gracia, sababa, niña y bonita Caita, cita de plata Que por gracia, sababa, niña y bonita Que cae, tiene solera No es meneste discutilo Que cae, tiene solera Porque la madre del cante Con su ritmo y su manera Porque la madre del cante Que con su ritmo y su manera Cuando te vengas conmigo Que a donde te viaja lleva Que a darte una huertecita Y por la muralla de Arreamar Lo domine un querer Que yo no he criticado a nadie Que lo domino un querer Que porque a mí me domina uno Porque yo no me odio valer Que porque a mí me domina uno Y no me odio valer Que en Aragón, la Agustina Y en Ca y la Lola Demostraron al mundo Ser española Ser española y hermana Ser española Y en Aragón, la Agustina Y en Ca y la Lola Y en Aragón, la Agustina 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 ¿Quién me va a entender a mí si yo mismo no me entiendo? ¿Quién me va a entender a mí si digo que no te quiero y estoy loquito por ti? ¿Quién me va a entender a mí si yo mismo no me entiendo? ¿Quién me va a entender a mí si yo mismo no me entiendo? Gracias.